Señor Dick Nibel, Ministro para la Cooperación y Desarrollo de la República Federal de Alemania. Señor Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador. Señor Eric Schoetzer, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Alemana. Señor Jorge Durado, Embajador del Ecuador en la República Federal Alemana. Señor Reinhard Fezier, Presidente de la Iniciativa Latinoamericana de la Economía Alemana. Señores Ministros y Secretarios de Estado de la República del Ecuador. Señoras y señores miembros de la Delegación Oficial de la República del Ecuador. Queridos y queridos empresarios alemanes, ecuatorianos y latinoamericanos. Señores representantes de los medios de comunicación social. Estimadas y estimados ciudadanos y ciudadanos de la República Federal de Alemania y de la República del Ecuador. No saben lo contento que me encuentro hoy, esta mañana, en Berlín. Más aún cuando me han dicho que he traído la primavera. Bueno, América Latina es la región de la eterna primavera. Así que todos son bienvenidos a Ecuador y a nuestra América. Pero también porque hace más de 20 años que no visitaba esta tierra tan querida. Era un país que anhelaba visitar como Presidente de la República. Lo visité algunas veces como estudiante allá en mis años de estudiante de Economía en Bélgica. No conocía a Berlín, me moría de ganas de conocer una ciudad tan histórica. Conocía a Bonn, en esa época la capital de la República Federal, mi única colonia. Así que realmente para mí es un gran orgullo y una gran alegría estar esta mañana con ustedes. Y agradezco muchísimo. Me siento honrado por esta invitación. Bueno, le pido disculpas anticipadamente a unos compañeros que admiro mucho, que son los traductores. No sé cómo pueden hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo pueden traducir? Y como yo vengo de una ciudad tropical, a orillas del mar, o más que a orillas del mar, al nivel del mar, muy cerca del mar, ahí hablamos muy rápido. Así que soy el torturador de los traductores. Si es que empiezo a hablar muy rápido, por favor me hacen alguna seña, si es posible no tan descortés, no tan grosera, para bajar el nivel. Bien, les traigo un saludo fraterno, queridas amigas y amigos, de 15 millones y medio de hombres y mujeres del Ecuador. También les traigo todo nuestro afecto para Alemania, para su pueblo que construye una importante Europa multicultural, especialmente notoria en el Nuevo Berlín, donde conviven en paz más de 130 nacionalidades. Les decía, es un orgullo para mí estar en esta mañana, en esta ciudad tan histórica. Y qué orgullo también estar en la patria natal de personajes como Einstein, como Brecht, Thomas Mann, Hermann Hesse, Cuna de Hegel, de Marx, de Goethe, de Nietzsche, de Heim, de Bach, Beethoven, patria de innumerables artistas, filósofos, inventores, científicos, en el país que concentró a partir del Renacimiento gran parte de la creatividad y el talento de Europa y del mundo. El aprecio por Alemania y su gente tiene de cuadro históricas raíces. Este año cumplimos 125 años de profundas relaciones bilaterales. El tratado, en ese entonces acuerdo comercial, lo firmó nuestro presidente Flores y Gijón y Otto von Bismarck, por Alemania. La lista ilustre de alemanes que nos han visitado en los últimos dos siglos es larga, pero probablemente la encabeza, aquel célebre naturalista Alexander von Humboldt, vinculado a tantas investigaciones en nuestros continentes, en nuestro continente. Queridas amigas y amigos, permítanme en primer lugar presentarles un poco mi país. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. En Ecuador tenemos los cuatro mundos al mismo tiempo. La costa marina, donde pueden encontrar soles más fuertes o tan fuertes como en el Sahara. La sierra andina, donde pueden encontrar las nieves que hasta hace unas semanas tenían aquí en Alemania. La selva oriental y esa maravilla insular de las islas Galápagos. Nuestras islas encantadas, patrimonio natural de la humanidad. Ecuador tiene el primer lugar mundial en cantidad de vertebrados. 9.2 especies por cada mil kilómetros cuadrados. El tercer lugar del mundo en anfibios, con 441 especies, que en porcentaje suman el 10% del total mundial. El cuarto lugar en el mundo en aves, con 1.626 especies, aquellos amantes de las aves, Ecuador es un paraíso. Estas 1.626 especies representan el 18% de todas las especies de aves en el mundo. De estas 37 especies son endémicas, es decir, habitan exclusivamente en Ecuador. Ecuador tiene el quinto lugar en diversidad de mariposas papiliónidas, con 69 especies, de las cuales 3 son endémicas. Y tiene el sexto lugar en biodiversidad terrestres. Si se junta biodiversidad terrestre y marina, y Ecuador tiene 5 veces más mar que territorio continental, si se junta esa biodiversidad terrestre y marina, nuestro país tiene el primer lugar en número de especies en el mundo. Tenemos el séptimo lugar en diversidad de plantas superiores, con 17.000 especies. Se estima que aproximadamente más de 4.000 de estas plantas superiores son endémicas, solo se las encuentra en Ecuador. De todas las especies de orquídeas del mundo, 18% están presentes en nuestro país. Tenemos el octavo lugar en diversidad de reptiles, con 396 especies. Y ustedes dirán, bueno, eso es medio planeta. Todo esto en un territorio de apenas algo más de 253.000 kilómetros cuadrados. Por eso Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. Porque en tan pequeño territorio se dan todos los climas y microclimas imaginables, le insisto. De las arenas áridas similares a un desierto hasta nieves eternas en plena mitad del mundo. En un mismo día el turista que nos visita podría desayunar con frutos del mar recién pescados en la playa. Almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio monte andino de nieves eternas en la línea equinoxial. Y cenar en plena selva amazónica, rainforest. Al día siguiente, a menos de dos horas de vuelo, nuestro asombrado turista está allá en las Islas Galápagos. Una de las siete maravillas naturales del planeta. Ecuador ama la vida. Los ecuatorianos y ecuatorianas hemos declarado que la naturaleza tiene derechos. Estamos a la vanguardia del cuidado ambiental, de la lucha contra el calentamiento global. Esos derechos han sido reconocidos en nuestra constitución. La primera en el mundo y hasta ahora la única en otorgar derechos a la naturaleza. Entonces, el 20% de nuestro territorio, algo más del 20%, está protegido en 44 reservas y parques naturales. Entre ellos, el parque Yasuní, joya selvática del Pleistoceno y reserva mundial de la biosfera. Donde en un kilómetro cuadrado hay más variedad de árboles que en toda la América del Norte. La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas humanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, yo soy mestizo, 14 nacionalidades indígenas, 14, con sus correspondientes lenguas ancestrales. Incluyendo a dos pueblos no contactados en aislamiento voluntario, los Tagaer y Toromenani, en pleno corazón de la selva virgen. Nuestra nueva constitución defina al Ecuador como un estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Sin lugar a dudas, por su diversidad y ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Tan solo visitando Ecuador, y con todo respeto y cariño para mis hermanos latinoamericanos presentes, ustedes podrán conocer en siete días toda América Latina. Sus playas, sus montes, sus selvas, sus islas y lo más importante, su gente. Aquí tenemos al señor Fesgel, que ya visitó Ecuador y me ha sorprendido con un regalo maravilloso. Muchas gracias. Hizo todo un libro con la fotografía de su viaje. Es un libro maravilloso, qué detalles. Muchísimas gracias, señor Fesgel. Y bueno, él puede dar testimonio de las maravillas que encontró en Ecuador. Y este libro se ve que ha sido hecho con mucho cariño. Así que si se lo plagiamos y lo publicamos para promover a Ecuador, nos disculpará. Gracias. Vamos a presentar los avances económicos que ha tenido Ecuador y que es representativo de lo que está pasando en América Latina en la segunda década del siglo XXI. Primero, América Latina y Ecuador en particular están cambiando profundamente. Por ejemplo, hablando de logros democráticos. Ustedes tendrán una imagen de una América Latina bastante inestable. Y probablemente tendría razón si habláramos de esa América Latina hace 10, 15 años. A tal punto que antes de nuestro gobierno, yo asumí el mando en enero del 2007. En 10 años, desde 1996 al 2007, ningún gobierno había podido terminar su período. Se decía que Ecuador, y alguna vez se generalizaba América Latina, era ingobernable. Hemos demostrado que es perfectamente gobernable cuando tienen gobiernos que se parecen a sus pueblos, gobiernos trabajadores, honestos. Y cuando se cumple lo que el mandante en una democracia ordena en las urnas. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Hoy todo es distinto. Desde el 2007, cuando asumimos el mando después de ganar las elecciones en segunda vuelta, en noviembre del 2006. Hemos ganado, incluyendo la primera y segunda vuelta del 2006, 9 procesos electorales consecutivos. Entre ellos, 2 reelecciones en primera vuelta y 3 consultas populares. Una muestra clara de la democracia participativa, democracia directa, en lo posible que se vive en Ecuador. Con el favor del pueblo ecuatoriano, en las últimas elecciones presidenciales del 17 de febrero de este año, el sistema ecuatoriano tiene dos vueltas. Una primera vuelta, si nadie obtiene más del 50% de los votos, se va a una segunda vuelta. No había en historia reciente experiencia de un proyecto político que ganara en una sola vuelta. Pues por segunda ocasión consecutiva, este 17 de febrero, el gobierno que me honra en presidir ha vencido en una sola vuelta con más del 57% de los votos y con más de 3 millones de votos de ventaja sobre nuestro inmediato seguidor. Esto significa cerca de 35 puntos porcentuales de ventaja. Es decir, una victoria categórica que nadie ha podido cuestionar. Que demuestra el gran apoyo popular que tiene el gobierno nacional después de 6 años de ejercicio. El pueblo ecuatoriano ratifica su confianza. Pero no solo aquello, gracias a Dios, nos ratificó su confianza también a nivel legislativo. Y de una asamblea nacional de 137 miembros, hemos obtenido 100 asambleístas. 73% de la representación parlamentaria, con lo cual no solo tenemos mayoría, sino incluso mayoría calificada de dos tercios en la asamblea nacional. Y esto ayuda mucho a la gobernabilidad y a la consolidación de un proyecto político. Nuestro proyecto político se llama Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana. Tenemos 34 distritos electorales, incluso 6 en el exterior, por la gran cantidad de migrantes que tiene el país, gran cantidad de ecuatorianos que viven en Alemania, en Europa en general, en Estados Unidos. Ellos también votan, incluso tienen representantes a la asamblea. Podemos ganar en 33 de los 34 distritos electorales. Es decir, Ecuador no solo cuenta con un proyecto político con muy importante apoyo popular, sino un verdadero proyecto nacional. Hace un momento les mencionaba la diversidad del país, costa, sierra, amazonía, región insular. Y la gente que habita en la costa es diferente a la sierra, diferente a la amazonía. Y era difícil tener un proyecto nacional. Pues la Revolución Ciudadana felizmente vence en cada rincón del país e incluso en las circuncripciones electorales fuera del país. Todo esto nos ha permitido, esta estabilidad política tan importante, nos ha permitido avanzar muchísimo para alcanzar una democracia real. No solo la democracia formal de votar cada cuatro años, más que democracia de sazón elección, sino esa democracia real de acceso a salud, de educación, de acceso a derechos, de igualdad de oportunidades, de condiciones dignas de vida. Cuantificando un poco todos estos logros, producto de esa estabilidad política y viceversa, la estabilidad política es producto de estos logros, podemos decirles, por ejemplo, que de acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano intenta ser el indicador más completo de bienestar. El crecimiento, el producto interno por habitante, el producto interno por habitante, es un indicador bastante incompleto. Ustedes pueden tener un gran producto interno por habitante y tal vez no tener esperanza de vida adecuada, escolaridad adecuada, etc. Este índice trata de combinar factores como salud, educación y, por supuesto, aquello que siempre es importante, el ingreso por habitante. Pues el último reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que precisamente hace un análisis del periodo 2007-2012 coincidente con nuestro gobierno, establece que Ecuador es de los cuatro países a nivel mundial, en una muestra de casi 200 países, que más escaló posiciones en ese índice de desarrollo humano. En primer lugar se encuentra Tanzania con 15 puestos, luego Bielorrusia con 12, y luego viene Ecuador junto con Hong Kong, que han escalado 10 posiciones. En los últimos cinco años, Ecuador pasó de ser un país de desarrollo humano medio a un país, de acuerdo a clasificación de las Naciones Unidas, de desarrollo humano alto. Eso ni yo mismo me lo creo, falta mucho por hacer, pero es claro que hemos avanzado también muchísimo en estos últimos años. Ecuador es una de las economías más dinámicas de América Latina, mientras que del 2007 al 2012 la economía de América Latina creció 3.5%, Ecuador creció 4.3%. Aquí tenemos algunas tasas de crecimiento. No funciona. Comparado con América Latina, el año que asumimos el mando, el año 2008, y esta fue la tremenda crisis, cuando empezó la crisis de Estados Unidos, que repercutió fuertemente a América Latina, América Latina decreció 2%, y gracias al buen manejo macroeconómico, a las políticas contracíclicas, a que no debilitamos la inversión pública, el país logró crecer 1%, poco, pero no decrecimos. Esto es aún más relevante cuando ustedes deben conocer que Ecuador no tiene moneda nacional después de una terrible crisis bancaria del año 1999, dicho sepas o parecido a lo que está pasando en Chipre, se eliminó la moneda nacional, se adoptó una moneda extranjera como el dólar. Bueno, creo que Europa es testigo de los problemas que se tienen para superar una crisis cuando no se tienen monedas nacionales, política monetaria propia, aquí incluso se tiene una política monetaria común, nosotros tenemos una política monetaria extranjera. Entonces, lograr enfrentar una crisis, superar esa crisis sin mayores costos, sin siquiera tener política monetaria, pues es algo bastante complicado, y en Ecuador lo logramos. Y las tasas de crecimiento han sido bastante importantes, y les insisto, en este periodo, mientras América Latina creció 3.5%, Ecuador creció prácticamente un punto por arriba de ese promedio. Y puede haber crecimiento malo, puede haber crecimiento que aumente desigualdad, que aumente pobreza, lo cual probablemente trae mucho mayor costo que beneficio. Puede haber crecimiento que no genera empleo. Si ustedes se basan, por ejemplo, en recursos naturales no renovables, una compañía petrolera que extraiga petróleo, otro lo se le dio afuera, eso no genera empleo, genera producción nacional, pero no necesariamente producción ingreso nacional, otra cosa es lo que queda para el país. No hay encadenamientos productivos, no disminuye pobreza, no disminuye desigualdad, y ese es el imperativo moral en Ecuador y en nuestra América. Una región que ha tenido todo para ser la más próspera del mundo, y todavía somos subdesarrollados, todavía tenemos pobreza generalizada, y todavía tenemos el triste título de ser la región más desigual del mundo, lo cual es uno de los factores de ingobernabilidad, la falta de cohesión social por las inmensas desigualdades. Así que no basta con crecimiento. Debe ser un crecimiento bueno, sano, que reduzca pobreza, que mejore equidad, y eso es felizmente lo que estamos logrando en Ecuador y en general, en América Latina. Sin embargo, aquí le puedo decir que de acuerdo a la Comisión para América Latina de las Naciones Unidas, la Cepal, Ecuador es el país que mejores resultados está obteniendo en aspectos como reducción de la pobreza. En nuestro periodo de gobierno hemos reducido la pobreza por ingresos en cerca de 10 puntos, y la pobreza extrema, miseria, en cerca de 8 puntos, y la tendencia claramente es a la baja, por supuesto. Mientras exista un solo pobre en Ecuador, no podremos estar satisfechos. Tenemos un país mucho mejor de aquel que recibimos hace 6 años, pero todavía muy lejano a aquel país de nuestros sueños. Y es un crecimiento que también reduce desigualdad. Técnicamente, el principal indicador, ustedes saben que soy economista, pese a eso soy una buena persona, pero el principal indicador económico de desigualdad es el coeficiente de Gini, un coeficiente que es muy difícil de reducir porque responde a condiciones estructurales, salarios, remuneración del capital versus trabajo, etc. Mientras más abajo está el coeficiente, más cercano a cero, más equitativa es una sociedad. Probablemente Europa se encuentra en un 0.25 en coeficiente de Gini, Alemania creo que está en 0.27, América Latina va a encontrarse alrededor de 0.60, al menos más allá de 0.50. Ecuador se encontraba en esta situación aproximadamente un Gini de 0.50, hoy se encuentra en 0.43, en verdad que hay decimales, por eso decimos que se ha reducido 8 puntos, ese coeficiente de Gini, y es el país que más reduce desigualdad en toda América Latina. Les insisto, estos no son datos del gobierno nacional, son datos de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL, con sede en Santiago. América Latina felizmente está reduciendo desigualdad. Estas son palabras mayores, el continente más desigual del mundo, por diferentes causas estructurales, pero dentro de este continente tan desigual, donde este es uno de los principales desafíos para la cohesión social, la estabilidad política, etc., Ecuador es el país que más reduce desigualdad. De hecho, tampoco me lo creo, dentro de la región latinoamericana, la región más desigual del mundo, los países andinos eran los más desiguales, es decir, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, básicamente. Pese a eso, en el último reporte de la Comisión Económica para América Latina, pone a Ecuador, como ahora, actualmente, de los tres países con menos desigualdad en América Latina. Difícil de creer, son publicaciones internacionales, pero incluso si estuviéramos entre los cinco o seis con menor desigualdad, antes estábamos entre los cinco o seis con mayor desigualdad en América Latina. Aquí los logros son realmente impresionantes, nos llena esto de un sano orgullo, y creemos que son de los principales logros de nuestro proyecto político, la revolución ciudadana. Para expresar de otra manera la acumulación del ingreso y cómo está disminuyendo esa acumulación, esta es la distribución entre el 10% más rico comparado con el 10% más pobre. En otras palabras, si se produce 100 panes en una economía, esto nos indica que mientras el 10% más rico se comen 36 panes y más, el 10% más pobre se comía uno, 36 a uno. Todavía estos niveles son intolerables, desigualdad, pero ustedes ven cómo hay una clara tendencia a declinar esa acumulación del ingreso. Y esas cosas son buenas, porque, insisto, generan cohesión social, estabilidad política, pero a nivel económico también, una demanda estable, dinamismo económico, etc. Buenas señales para los mercados, una economía de mercado, las señales fundamentales son los precios, pero para que esos precios reflejen adecuadamente lo que requiere una sociedad, lo que necesita una sociedad, debe haber adecuada distribución del ingreso. Si no, los precios pueden representar cualquier cosa, tan solo capacidad de compra, no necesidades sociales. Y le decía, puede haber crecimiento de mala calidad, puede haber crecimiento empobrecedor, puede ser que las cifras macroeconómicas estén muy bien y la gente, que es el objetivo de la economía, de la política, etc., esté muy mal. Este no es el caso para el proceso de crecimiento del Ecuador, donde hemos logrado la tasa más baja de desempleo de nuestra historia y de América Latina. Y aquí hemos pulverizado la economía neoclásica, porque cuando llegamos al gobierno, había muchas formas de explotación laboral, bajo la premisa de que la flexibilidad laboral aumentaba empleo y flexibilidad laboral, entre comillas, era un eufemismo para disfrazar la explotación laboral. Por ejemplo, existía la figura de la tercerización. Empresas que no contrataban directamente a sus trabajadores, sino a través de una tercera empresa. Y con eso evitaban sus obligaciones laborales, estabilidad, etc. Por ponerles un ejemplo, la más grande cementera del país, con ventas de más de 600 millones de dólares, en un uso laboral declaraba tener cero empleados. Los salarios reales eran bajos. No se afiliaba a la seguridad social a los trabajadores. Se creía que era opcional cuando era una obligación. Todo eso ha sido corregido. Hemos recuperado salarios reales. Se debe cumplir con la estabilidad laboral, la afiliación al seguro social. Se eliminó la tercerización. Y contrario a lo que decía la teoría neoclásica, que se iba a impedir que se generen fuentes de trabajo, gracias a eso hemos generado centenas de miles de fuentes de trabajo. Creo que la sociedad ecuatoriana, nuestros empresarios, los hombres políticos, los ciudadanos, hemos entendido que si vive bien la comunidad, vivimos bien todos. Si viven bien nuestros trabajadores, se benefician. Los empresarios nos beneficiamos como sociedad. Permite perpetuar el dinamismo económico. Pese a las mejoras sustanciales en la calidad del trabajo, tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia del país y más baja de Latinoamérica. Y aquí le he puesto la comparación, bueno, con algunos países latinoamericanos como Perú, Chile, Colombia, vecina nuestra, 9.6, y con algunos países europeos, pero que no se depriman, no, pero por ejemplo España, 26% cerca de tasa de desempleo. ¿Cuál ha sido el motor de este crecimiento en estos primeros años? Ustedes probablemente conozcan que somos un proyecto de izquierda, pero una izquierda moderna, que entiende perfectamente que requiere la empresa privada para salir adelante. También entiende que el Estado juega un rol importante en el desarrollo. Me parece que lo decía el Ministro Nivel, si ustedes revisan la historia del desarrollo, por supuesto que el Estado juega un rol importante. ¿Qué es el Estado? Es la representación institucionalizada de una sociedad por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva. Así como hay problemas individuales, hay problemas colectivos, que aisladamente no los vamos a poder resolver. Si ustedes tienen, son agricultores, y tienen un terreno, probablemente nadie mejor que ustedes para hacer producir ese terreno. Pero si no hay un carretero para sacar sus productos, de poco les sirve hacer producir ese terreno, y no pueden solos ustedes construir ese carretero. Se necesita la acción colectiva. Y ahí viene el rol del Estado, el Estado local, el Estado central, el Estado nacional, etc. Entonces, el Estado tiene un importante rol en economía, nosotros lo consideramos así como proyecto de izquierda, y sí en contraposición a la tendencia neoliberal que primó en América Latina y en Ecuador hasta antes de nuestro gobierno, y que fue un verdadero desastre, donde se dijo que había que minimizar el Estado, minimizar los impuestos, flexibilidad laboral, etc. Pero eso no implica, no son cosas excluyentes, por el contrario, son cosas complementarias. Una buena inversión pública no desplaza la inversión privada, atrae la inversión privada. Buenos carreteros no es que ahuyenta la inversión privada, la atrae. Buena energía no es que ahuyenta la inversión privada, la atrae. Y ha sido un importante motor del dinamismo económico ecuatoriano y del crecimiento la inversión pública, en cantidad y calidad. En estos momentos, Ecuador tiene la tasa de inversión pública más alta de América Latina. Estos son datos para el 2011, en el 2012 incluso ese porcentaje es mayor. Antes de nuestro gobierno, esto era del 3 o 4 por ciento. Se ha triplicado en términos porcentuales y se acerca de quinto duplicado o más en términos absolutos. Pero ¿en qué se traducen estas cifras un poco abstractas? Veamos. En algunos aspectos sumamente esenciales. Vamos a ser ilustrativos, no vamos a ser exhaustivos, por falta de tiempo. Pero, por ejemplo, en hacer mucho más eficiente nuestra matriz energética. Pese a la riqueza hídrica que tiene Ecuador, donde tenemos cerca de 20 mil, una capacidad potencial de 20 mil megavatios de energía, ante nuestro gobierno, tan solo 40 por ciento de la energía eléctrica era de origen hidráulico, es decir, energía renovable limpia. Cerca de un 50 por ciento era de origen térmico, con importación de combustibles generados en termoeléctricas, energía altamente contaminante, costosa, con combustible importado. Y el resto, cerca de un 10 por ciento era importado. Estamos invirtiendo mucho en energía. Tenemos aquí, son nueve megaproyectos, este eólico, en verdad estos son los hidráulicos, que en el 2016 cambiarán totalmente la matriz eléctrica del país. Sigamos. No solo, esto es en el 2011, en el 2006, esto era cerca del 40 por ciento. Ya hemos mejorado, en el 2011, 58 por ciento de nuestra energía eléctrica es de origen hidráulico, energía renovable limpia, cerca de un 34 por ciento térmica y todavía, pues, existe un 7 por ciento importado. En el 2016, cuando esos 8 megaproyectos eléctricos estén terminados, más que duplicaremos nuestra potencia eléctrica, tendremos capacidad de satisfacer nuestra demanda interna de energía eléctrica y de exportar energía eléctrica. En América Latina se están llevando a cabo importantes procesos de integración, uno de ellos es la integración energética, se está planificando el tendido, la interconexión eléctrica en toda Sudamérica, porque Sudamérica como región es autosuficiente en energía, pero hay países que son deficitarios y países que son superhabitarios. Con esta interconexión nosotros podremos mandar energía eléctrica hasta, por ejemplo, el norte de Chile, que es deficitario de energía eléctrica, y tendremos la matriz de energía eléctrica más limpia y más eficiente del planeta, con 93% de esa energía de origen hidráulico, energía limpia, renovable. Todo esto es producto de la importante inversión pública, que estamos haciendo que, como ustedes verán, complemento, refuerza la inversión privada, porque aquí el inversor privado no quiere energía estable e incluso barata. Tenemos la energía más barata de la región, 6 centavos el kilovatio hora para el sector industrial. En todo caso, también esto permitirá un cambio estructural histórico en la economía ecuatoriana. Ustedes saben que las economías subdesarrolladas se caracterizan por ser economías productoras y exportadoras de bienes primarios, sin gran elaboración, ¿verdad? Se dice, pues, que Ecuador exporta postres y entradas, ¿no? La entrada, el ceviche camarones, el postre, la banana y el chocolate, y la rosa para la cena también, para el florero, ¿verdad? Bueno, queremos superar esa etapa de desarrollo relativo y esto es un salto cualitativo y un cambio estructural de economía fundamental porque nos permitirá ser exportadores de servicios, servicios energéticos, por primera vez en la historia. Otro ejemplo de dónde va esa inversión pública, he querido referirme a cosas que tal vez tengan directa implicación con el sector productivo, lo que más les interesa a ustedes. No me he puesto a hablar de la parte social, pero, por ejemplo, en la parte social hemos triplicado la inversión social y eso es importante. En algunos sectores la hemos quintuplicado, educación, salud, etcétera. Como derechos, en primer lugar, de nuestra gente, pero todo esto también, obviamente, indirectamente, tiene repercusiones en la parte productiva al tener una ciudadanía, una población más sana, mejor educada, más talento humano, etcétera. Pero me estoy refiriendo básicamente en estos dos aspectos a obras de infraestructura en que se traduce la inversión pública tan alta que estamos realizando. Hemos intervenido prácticamente toda la red vial del Ecuador que estaba destrozado, cerca de 8.000 kilómetros cuadrados, 8.000 kilómetros lineales, perdón, de los cuales, pues, 6.440 kilómetros están concluidos, el resto se está interviniendo y seguimos con proyectos, ¿no? Tenemos cerca de 300 proyectos viales en ejecución y terminados y este año ya hemos empezado una nueva etapa, hemos reconstruido la red vial, en estos momentos también publicaciones internacionales establecen que Ecuador es los países con mejor red vial de toda América Latina y no solo red vial, en general infraestructura, porque hemos intervenido puertos, aeropuertos, etcétera, y este año ya empezamos una nueva etapa. Ustedes, Europa seguramente hace 50 años tiene superautopistas, Estados Unidos hace unos 60 años, Ecuador todavía no tiene superautopistas y pocos países de América Latina las tienen, Chile tiene una, nosotros este año estamos empezando tres superautopistas, donde ahí, por ejemplo, necesitamos inversión privada porque van a ser superautopistas concesionadas, es decir, y queremos contratarlas en base a esa concesión para que la construya y la administre aquel ganador de dicha concesión. Pero no es una infraestructura que estamos invirtiendo, queremos dar el gran salto cualitativo, queremos ir de esa economía que se basa en recursos finitos. La economía ecuatoriana se ha basado en los últimos 40 años en la extracción petrolera, un producto no renovable, históricamente, como es común en las economías pobres, se ha basado en bienes relacionados con recursos naturales, básicamente bienes agrícolas, primarios. Allá, por la época de la independencia fue la balsa, una madera para hacer barcos, a finales del siglo XIX fue el cacao, a mediados del siglo XX fue el banano y a finales del mismo siglo y hasta los actuales momentos fue y ha sido el petróleo. Pero queremos ir de esa economía de recursos finitos, recursos naturales no renovables, a la única economía que se basa en recursos infinitos, que es la economía del conocimiento, la que se basa en el talento humano, la capacidad ilimitada de la mente del ser humano. Por eso estamos invirtiendo muchísimo en educación, todos los niveles de educación. Aquí me voy a referir básicamente a educación superior, ciencia y tecnología, que era un gran déficit y no es que era, es un gran déficit que tiene nuestro país. El promedio de América Latina en cuanto a inversión en educación superior es 0.8% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en 1.8% y de la muestra de países que tenemos, incluido Europa, solo somos superados por Dinamarca. Es decir, estamos haciendo un inmenso esfuerzo para sacar adelante nuestro sistema de educación superior y tienen razón los conferencistas que me precedieron en la palabra de que aquí podemos aprender mucho de Alemania y estamos aprendiendo mucho, tengan la seguridad de aquello. Esto es cuantitativo y estamos haciendo también un fuerte esfuerzo en lo cualitativo y en la democratización de aquello, porque cuidado, o sea, de poco sirve en regiones como América Latina, como Ecuador, mejorar muchísimo la educación superior, colegio, etcétera, si solo el que lo paga puede acceder a él, a esa buena educación, la educación como una mercancía más. La base de la democracia, para mí una de las claves del éxito de Europa en la posguerra fue ese acceso masivo, educación de calidad, con gratuidad, con oportunidades para todas y todas, la base de la democracia. En América Latina esto se convirtió en una mercancía más y solo el que podía pagárselo podía tener una educación algo decente. en consecuencia para nosotros es muy importante la democratización de esa educación y sobre todo de la educación superior que con la nueva constitución de la República aprobada en el 2008 es gratuita y eso ha permitido nuevamente de acuerdo a publicaciones internacionales que Ecuador sea el país de América Latina con mayor cantidad de pobres inscritos en la universidad. 27% de los inscritos en la universidad pertenecen al quintil más pobre al 20% más pobre de la población. Aquí está la clave para superar la pobreza igualdad de oportunidades acceso a educación acceso a educación superior de calidad de calidez nosotros tenemos sistemas como muchos países de transferencias monetarias 50 dólares para los más pobres eso mitiga la pobreza pero no acaba con las causas estructurales de la pobreza que le faltan oportunidades esto si acaba con esas causas estructurales el acceso a la universidad te insisto estoy siendo ilustrativo no exhaustivo hay muchos otros programas que se están llevando a cabo para dar igualdad de oportunidades luchar contra la pobreza etcétera solo quería resaltar que para nosotros es muy importante también la parte de igualdad de oportunidades de verdadera democracia es decir que todos tengan acceso a la universidad solamente en función de sus capacidades no en su condición social económica etcétera como era antes en América Latina y particularmente en Ecuador parte de esa inversión pública dentro de este esfuerzo contundente que está haciendo el gobierno nacional para crear talento humano para ir insisto de esa economía basada en recursos finitos limitados la economía que se basa la única economía basada en recursos limitados que es la que se basa en el talento humano es el programa de becas probablemente tengamos un sesgo en todo eso no sé si ustedes conozcan que antes de meterme en este lío de ser presidente toda mi vida fui académico toda mi vida fui profesor universitario entonces manejo bien estos temas sabemos la importancia de aquello para el verdadero desarrollo entonces por ejemplo este es el programa de becas que tenemos en Ecuador hemos dado 60 veces más becas que las entregadas en los últimos 7 gobiernos anteriores al nuestro de hecho hemos dado más becas que en toda la historia del país cada vez aumentamos más el número de becas otorgadas por año en el 2012 se entregaron estamos hablando de becas de pregrado o posgrado en el extranjero 6.500 becas casi y este programa no tiene límite presupuestario ¿de qué depende? de los estudiantes ecuatorianos los jóvenes ecuatorianos que sean aceptados en las universidades de primer nivel a nivel mundial Cenecit nuestra Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología creada por nuestro gobierno y aquí me parece que está el secretario René Ramírez ya establece parámetros es decir establece una lista de universidades top donde el que entra el Estado le financia los estudios lo que tiene que hacer el estudiante es ser aceptado admitido ¿ok? y si son esas top en cualquier carrera y de ahí hay otra lista de las 500 mejores universidades del planeta donde obviamente fuera de esas top tiene que ser aceptado en carreras que interesan al desarrollo nacional básicamente ciencias duras geología etcétera con esos criterios muy estrictos en cuanto a ranking de universidad y carreras que necesita el país se ha otorgado en 2012 cerca de 6.500 becas y esperamos en 2013 entregar un número similar de becas solamente para Europa se están invirtiendo en becas cerca de 180 millones de dólares que para una economía como la ecuatoriana son montos importantes aquí en Alemania solo tenemos unos 50 becarios de Cenecit una de las barreras obviamente es el idioma nos encantaría acrecentar muchísimo más el intercambio con con Alemania de estudiantes por el gran nivel de la universidad alemana pero por ejemplo en países latinos España Francia en países europeos de habla inglesa en Ecuador pues en todos los colegios se aprende inglés tenemos mucha mayor cantidad de becados solo en Europa tenemos estamos invirtiendo 180 millones de dólares en becas para en forma rápida drástica de ruptura tener un crecimiento acelerado del talento humano chicos que tienen la obligación después de volver al país para devolver el doble o el triple el doble del tiempo que estuvieron afuera si estuvieron una maestría de dos años al menos pasar cuatro años no necesariamente el sector público dentro del país devolviendo al país lo que recibieron por medio de su país en el extranjero otro proyecto en este esfuerzo acelerado de tratar de construir talento humano desarrollar ciencia y tecnología una de las grandes deficiencias de nuestros países es el proyecto Prometeo el dios griego del fuego el que robó el fuego y lo llevó a los mortales fuego que significa calor luz etc el objetivo es fortalecer las capacidades académicas y de investigación de universidades públicas e instituciones a través de la vinculación de expertos extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior o sea la idea es traer al país revertir lo que ha sucedido en América Latina y en Ecuador particularmente en las últimas décadas la fuga de cerebro teníamos poco poca gente de alto nivel preparada maestría PHD y esa poca normalmente salía del país por falta de oportunidades con estos proyectos el proceso se ha revertido no solo que están volviendo al país talentos ecuatorianos sino talentos extranjeros muchos europeos fuera de Alemania que no están en crisis pero ustedes saben que países como España etcétera están en crisis y hay muchos académicos españoles que están yendo al país de hecho en los actuales momentos tenemos 239 prometeos aprobados de 28 países tan solo 31% es ecuatoriano gente de alto nivel del Ecuador que estaba afuera enseñando universidades de Estados Unidos etcétera que ha regresado al país el restante 69% son extranjeros europeos norteamericanos asiáticos etcétera y están llevando a cabo 122 proyectos de investigación estos prometeos lideran estos proyectos 122 prometeos que además tienen la obligación de capacitar a nuestros profesores universitarios etcétera es decir estamos haciendo un importante esfuerzo para en forma rápida mejorar sustancialmente el nivel en este caso de nuestra educación superior y en general de la ciencia y tecnología y nuestra meta el 2017 final de nuestro gobierno nuestro periodo de gobierno y último periodo de gobierno de acuerdo a la constitución es tener 5 mil prometeos en el país es decir la la levadura que haga inflamar la masa ¿verdad? gente con los más grandes talentos a nivel internacional creando ese talento humano en Ecuador no tenemos tiempo que perder Ecuador y América Latina ha perdido demasiado tiempo para el desarrollo si ustedes hubieran sido un economista que venía con Colón al descubrir América entre comillas porque ya América Latina estaba descubierta hace rato pero lo descubrieron los europeos y no se preocupen que en esa época no había economista todavía pero suponiendo que hubiera habido un economista si ese economista era especializado en desarrollo hubiera dicho América Latina se va a desarrollar mucho más rápido que América del Norte porque tenía todas las condiciones para se desarrollar tenía más recursos naturales que América del Norte tenía civilización América del Norte tenía tribus nómadas nosotros teníamos civilizaciones mayas aztecas incas teníamos adelantos científicos esas civilizaciones conocían muchas cosas que no conocían las tribus del norte y sucedió exactamente lo contrario ok hay muchas explicaciones ese es uno de los grandes enigmas para del desarrollo hay muchas explicaciones para tratar de de entender por qué ese fracaso de América Latina lo que es claro es que hemos perdido demasiados siglos para el desarrollo y ya no tenemos más tiempo que perder es más necesitamos recuperar el tiempo perdido dicho sea de paso algunos dicen que Colón fue el primer economista ¿no? porque cuando salió no sabía dónde iba cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno ¿sí o no? bueno y dentro de estos importantes proyectos donde Alemania nos puede ayudar muchísimo ministro Nivel ¿no? dentro de estos importantes proyectos para dar un salto de ruptura drástico en el nivel de educación superior ciencia y tecnología talento humano conocimiento está lo que consideramos el principal proyecto de nuestro gobierno en los actuales momentos estamos construyendo una refinería que vale 12 mil millones de dólares una hidroeléctrica que vale 2 mil millones de dólares la primera etapa de este proyecto cuesta tan solo 600 millones de dólares pero para nosotros es el proyecto más importante de nuestro gobierno y el más importante de la historia el que definirá el futuro del país me refiero a Yachay ciudad del conocimiento Yachay en quicho uno de los idiomas ancestrales significa aprende imperativo aprende Yachana es aprender Yachay aprende y es la primera ciudad planificada en historia del país bueno ha habido otra ciudad planificada pero en el corto plazo esta está planificada 50 años que va a ser un centro de investigaciones no es lo mismo que Silicon Valley mañana voy a conocer un núcleo industrial de investigación aquí en Berlín me parece que tampoco es el mismo caso acá se trata de una ciudad nueva planificada que contiene una universidad dedicada a ciencias duras y vamos a buscar los centros de investigaciones de empresas de institutos públicos internacionales etcétera para que en Yachay realicen esa investigación transfieran tecnología creen talento humano etcétera ustedes dirán que es una utopía bueno ya empezamos a dar clases en el primer trimestre del próximo año en la universidad ya se está construyendo ya tenemos muchos centros de investigación y desarrollo interesados tenemos el auspicio académico de California Institute of Technology Caltech y solamente poniendo ahí los centros de investigación del gobierno nacional que son 19 que ya los tenemos y los vamos a reubicar en Yachay ya tendríamos en la ciudad del conocimiento cerca de 5 mil personas viviendo unos mil funcionarios con sus respectivas familias es decir yo les puedo decir que Yachay es una realidad esto es tan importante para nosotros que con el permiso de ustedes quisiera presentarles un breve video promocional de Yachay ciudad del conocimiento se abre la ventana a un nuevo futuro la primera ciudad planificada de Ecuador que impulsará el desarrollo económico del país con sus industrias del conocimiento Yachay ciudad del conocimiento la ciudad del conocimiento Yachay se encuentra ubicada en Urcuquí provincia de Imbabuna esta es la primera fase del proyecto de desarrollo regional con un área mayor a 4 mil 200 hectáreas que el gobierno de Ecuador lleva a cabo para crear un centro y motor de crecimiento regional para el futuro esta nueva ciudad del conocimiento enfocada a las industrias de tecnologías de la información biotecnología y de negocios que serán el futuro del Ecuador el sector académico de Yachay abarcará una superficie total de 660 hectáreas y su población estimada es de aproximadamente 45 mil personas la ciudad girará en torno a la universidad de Yachay con programas nuevos relacionados con tecnologías de la información y comunicación ciencias de la vida nanociencia petroquímica energía renovable también tendrá un complejo de I más T del conocimiento y complejos de tecnologías de la información y de negocios creando un sistema que combina industria académ e instituciones de investigación además los centros relacionados a la economía del conocimiento se trasladarán a Yachay con el fin de conectar los organismos administrativos con los distritos de negocios internacionales para mejorar la sinergia entre los sectores público y privado el nuevo centro urbano tendrá una zona comercial formada por instalaciones comerciales e instalaciones residenciales de uso mixto así como diversas instalaciones de cultura de turismo responsable y deportivas también tendrá una variedad de opciones residenciales para los empleados de las industrias del conocimiento que incluyen viviendas unifamiliares multifamiliares e instalaciones residenciales de uso mixto aportando un ambiente agradable y cómodo a través del desarrollo de una red de información urbana y comunicaciones de alta tecnología la ciudad del conocimiento Yachay se convertirá en una ciudad ubicua que produce constantemente nuevos negocios de la información y culturales estos sistemas de información se utilizarán en los nuevos modos de transporte como autobuses BRT ciclovías y redes peatonales creando un sistema de transporte público seguro que prioriza a los viandantes la ciudad del conocimiento Yachay también ofrecerá diversas infraestructuras que no solo preservan la cultura tradicional y la historia sino que atraerán el comercio y la inversión la zona urbana como base del conocimiento de Yachay se desarrollará en tres fases la primera fase incluye el desarrollo de una ciudad universitaria y un complejo del conocimiento de I más D en torno a la universidad de investigación de tecnología experimental la segunda fase incluye el desarrollo vial de entrada conectado a la Panamericana el complejo industrial del conocimiento distritos comerciales e internacionales de negocios la reubicación de las instituciones instalaciones residenciales educativas culturales y médicas y otras infraestructuras urbanas básicas la fase final incluirá el desarrollo de instalaciones residenciales comerciales y educativas conectadas a otras áreas de Urququí que completarán la ciudad del conocimiento Yachay al completar la ciudad del conocimiento Yachay se construirá un área de alta tecnología industrial después otra de turismo y ocio y una tercera de agricultura y biotecnología la ciudad del conocimiento Yachay estará rodeada de un complejo de tecnología empresas finanzas logística y turismo y se convertirá en un nuevo núcleo de crecimiento en Ecuador al atraer inversión extranjera y crear nuevos puestos de trabajo Una ciudad universitaria asentada en la industria del conocimiento Una urbe internacional de última generación en base a las tecnologías de la información tecnología de negocios y biotecnología Un centro neurálgico de los negocios y comercio internacional Una ciudad de crecimiento verde que se fusiona con el entorno natural Este es el futuro de la ciudad del conocimiento Yachay El gran viaje al futuro comienza hoy en Yachay Ciudad del conocimiento No soy un economista no soy un físico ni algo así Bien y ustedes dirán bueno toda esta inversión infraestructura energía talento humano pero este señor debe tener unos déficits fiscales enormes esto no va a ser sostenible el gasto público deberá tener una deuda pública inmanejable pues resulta que tenemos menor endeudamiento público de la historia reciente un coeficiente de deuda PIB que no llega al 22% de deuda externa e interna la deuda externa llega apenas al 12% ustedes saben que es muy diferente manejar de deuda externa que interna comparando eso y sin querer nuevamente deprimirlo con algunos países de Europa pues realmente pues Ecuador goza una esto está en el 2011 porque no teníamos datos de los demás países para el 2012 pero en el 2011 ustedes recordarán en el gráfico anterior nuestro coeficiente de deuda PIB era el 19% pues estamos muy por debajo del promedio de América Latina y por supuesto muy por debajo de algunos países europeos es decir la situación fiscal del Ecuador es extremadamente sana tenemos prácticamente equilibrios fiscales en el sector público no financiero y a qué se debe esto a qué se debe la inversión más grande de la historia poder tener recursos para yacha y para hidroeléctricas para carreteros sin necesidad de endeudarnos agresivamente que a la vez implica que hemos tenido grandes déficits fiscales por varios factores uno de ellos ustedes saben que en América Latina no había estados de derecho nadie cumplía la ley ahora sí se cumple se acabó la evasión en el Ecuador pónganme la siguiente por favor y por ejemplo hemos más que duplicado en términos absolutos la recaudación tributaria llegando a estos momentos a cerca de un 13% cuando se encontraba en menos del 10% del PIB pero con un PIB mucho más grande lo cual insisto aquí ven los valores absolutos implica que más que se ha duplicado tengo más de 6 mil millones de dólares anuales para inversión pública lo cual para una economía como la ecuatoriana es bastante importante pero ustedes dirán entonces aumentó mucho los impuestos les voy a mostrar al final de exposición que incluso se han reducido a los impuestos pero se han utilizado medidas inteligentes por ejemplo ahora la factura del odontólogo del arriendo del colegio privado son deducibles del impuesto a la renta antes nadie pedía factura ahora todo el mundo pide factura y cada ciudadano nos ayuda a controlar que no se evadan impuestos entonces esto nos ha dado una importante cantidad de recursos haciendo lo que se tenía que hacer pero además de esto renegociamos muy exitosamente la deuda externa que antes ocupaba 22, 23% del presupuesto ahora el servicio esa deuda externa llega al 5, 6% del presupuesto renegociamos muy exitosamente los contratos petroleros bienvenida la inversión extranjera eso estamos diciendo aquí pero obviamente en condiciones justas pero con los anteriores contratos petroleros que se llamaban contratos de participación de cada 100 barriles 20 quedaban para el país 80 y van a la compañía no todo en utilidad en costos etcétera pero solo 20 quedaban para el país ahora con la renegociación de esos contratos petroleros esa relación se ha invertido 80 barriles de cada 100 quedan para el dueño del recurso que es el pueblo ecuatoriano y 20 una ganancia razonable de la compañía hasta el punto que tenemos en lista de espera las empresas petroleras para invertir en el país sigamos entonces tenemos gracias a estos ingresos hemos podido hacer tanta inversión sin caer en déficit fiscales y sin acumulación de deuda lo cual pues indica que la salud de la economía ecuatoriana es bastante buena y nos da mucha esperanza de que este dinamismo continúe en cuanto a las cosas concretas para opción de inversiones hace par de años es verdad que tuvimos un periodo de inestabilidad teníamos que cambiar las reglas de juego no podíamos seguir con las reglas que encontramos tercerización laboral evasión de impuestos etcétera hubo una nueva constitución en el 2008 eso creó tal vez un periodo de incertidumbre periodo de incertidumbre que ya ha sido totalmente superado y hace un par de años bueno en el 2008 tenemos la nueva constitución que garantiza en forma absoluta la propiedad privada prohíbe incautaciones etcétera y desde hace un par de años tenemos de acuerdo a esa nueva constitución el código de la producción que yo les podría decir que es el conjunto de leyes código más completo de fomento de inversiones fomento industrial fomento empresarial de hace 30 a 40 años en Ecuador allá en la década de los 60 hubo las leyes de fomento industrial no solo en Ecuador sino en toda América Latina y de esa época no había nada nuevo de hecho esas leyes fueron derogadas en los años 80 a los años 90 ahora finalmente tenemos nuevamente ese conjunto de leyes principios muy claros para reglas claras a la inversión nacional y extranjera y fomento a esas inversiones les insisto somos un proyecto de izquierda donde creemos que el Estado tiene un rol importante en economía pero creemos que el rol más importante lo tiene la empresa privada y la principal tarea de generar puestos de trabajo valor agregado lo tiene el sector privado el sector estatal es complementario y se complementa mutuamente el sector privado y el sector estatal el sector estatal y el sector privado obviamente por ejemplo pagando adecuados impuestos el sector privado da recursos al sector estatal para seguir prestando servicio y fomentar aún más ese sector privado esa competitividad sistémica etcétera en todo caso aquí tenemos algunos de los incentivos generales que presenta ese código de la producción por ejemplo fíjense somos un proyecto de izquierda se hubieron como aumentado la recaudación de impuestos pero en Ecuador existe además del pago de impuestos a la renta sobre utilidades corporativas que era de 25% antes de ese reparto existe un reparto de utilidad de los trabajadores del 15% es decir si yo gano 100 15 reparto a los trabajadores y sobre el 85 pago 25 o pagaba 25% de impuestos al Estado lo cual me daba una tasa implícita de 36.25 menor que muchos países europeos menor que Estados Unidos que entre tasas federales y estatales pagan cerca del 39% pero alto para el promedio de América Latina por eso con ese código de la producción decidimos reducir paulatinamente la tasa de impuesto a la renta para utilidades corporativas un punto por año a partir del 2011 y para este año el 2013 esa tasa quedará en 22% cuando antes era 25% eso como incentivos generales como incentivos de ese código también tenemos reducción de 10 puntos de la tarifa del impuesto a la renta cuando se reinvierte las utilidades en activos productivos innovación que para nosotros también es sumamente importante investigación y desarrollo es decir ese 22% pagarían solo 12% si esas utilidades las reinvierten en más maquinaria equipo una nueva planta etcétera nosotros como tenemos una economía dolarizada hay que cuidar mucho el sector externo pusimos un impuesto a la salida de divisas pero eso es para tratar de evitar la especulación los capitales golondrinas no la inversión real de hecho la inversión real prácticamente no se ve afectada por esto bienes de capital insumos productivos nada de eso paga ese impuesto a la salida de divisas remesa de utilidades no paga la salida de divisas pero si hubiera algún rubro que tuviera que pagar impuesto a la salida de divisas el código para las nuevas inversiones también establece exoneraciones ese impuesto a la salida de divisas exoneración de impuesto a la renta durante 5 años desde que se generen ingresos para todas las nuevas inversiones en los sectores seleccionados no puedo en esta reunión darle todos los sectores seleccionados pero nosotros hemos priorizado ciertos sectores donde el país tiene potencialidades ventajas competitivas ventajas comparativas mercados internacionales y para esos sectores existen incentivos adicionales como exoneración de impuesto a la renta durante 5 años incentivos para medianas empresas incentivos ambientales si nos utilizan tecnologías limpias ustedes pueden descontar el doble de esa inversión para declaración de impuesto a la renta incentivos para zonas deprimidas si ustedes invierten fuera de Quito de Guayaquil los dos principales pueblos de desarrollo tienen incentivos adicionales y no solo aquello el código de producción crea lo que llamamos las zonas especiales de desarrollo económico o sedes sedes zonas económicas zonas especiales de desarrollo económico con incentivos adicionales es similar al concepto de zona franca pero va mucho más allá de ese concepto básicamente se orienta a tres objetivos diversificación industrial logística e investigación y desarrollo Yachay va a ser una zona especial de desarrollo económico ¿qué significa esto? que las empresas que nos pongan allá su industria de alta tecnología su centro de research and development van a tener cinco puntos porcentuales de reducción en el impuesto a la renta de 22% se lo pagarán 17% los bienes importados no pagarán IVA el impuesto al valor agregado y los bienes del exterior mientras se encuentren dentro de la zona en mi ejemplo dentro de Yachay no pagarán siquiera aranceles esto es un ejemplo nuevamente ilustrativo no exhaustivo de los incentivos que tenemos ustedes pueden acercarse a nuestras oficinas comerciales a nuestra embajada para tener los detalles todos los detalles que quieran lo que sí les puedo decir es que hay poderosos incentivos sobre todo para las nuevas inversiones bienvenida la inversión y la inversión extranjera y además de esto por esto de inseguridad jurídica que hay mucho de mito en esto averigua en qué empresa alemana ha perdido dinero en América Latina y normalmente créanme la inseguridad jurídica no es para la empresa es para el Estado porque todas estas instancias internacionales siempre fallan a favor de las grandes empresas incluso cuando no tengan la razón pero para evitar cualquier incertidumbre ese código de la producción contempla un contrato de inversión donde se pone por escrito no es necesario está en la ley pero si lo ponemos por escrito en el contrato de inversión todos los beneficios a los cuales tiene derecho la nueva inversión se pone la opción de arbitraje por ejemplo Santiago de Chile etcétera en caso de que haya alguna polémica la inversión mínima para acceder a este contrato de inversión debe ser 250.000 dólares el primer año y es para 15 años el contrato de inversión pero renovable es decir ustedes firman con el estado ecuatoriano un contrato de inversión donde le establecemos todos los beneficios que hemos mencionado más si así requerirlo un centro de arbitraje en resumen porque lastimosamente se me agotó el tiempo y tenemos la entrevista con el señor presidente de Alemania es un buen momento para invertir en Ecuador en un país que está despegando el viceministro de comercio alemán lo llamó Jaguar de Latinoamérica nos gusta mucho ese nombre Jaguar es como una especie de tigre latinoamericano solo existe en América parte de América del Norte y en toda América Central y América del Sur tenemos problemas todavía que lo estamos superando estamos negociando hace algunos años un acuerdo de cooperación con la Unión Europea realmente lo que nos falta por superar es tremendamente poco lastimosamente muchas veces la voluntad política no se expresa en la voluntad de los técnicos y a nivel político con Bruselas Quito etcétera nos ponemos de acuerdo y los técnicos después dicen cualquier otra cosa y eso ha entrabado las negociaciones la voluntad política del gobierno ecuatoriano es firmar ese acuerdo de cooperación con la Unión Europea pero acuerdo de cooperación y así que si me permito estar en desacuerdo ya de cooperación y comercio pero se llamaba acuerdo marco de cooperación ya con el señor Frege con el señor Nivel porque ellos han mencionado mucho el libre comercio nosotros creemos en el comercio el comercio para mutuo beneficio pero puede haber un comercio destructor más aún Ecuador es un país que no tiene moneda nacional cuando ustedes no tienen política monetaria lo único que les queda para controlar cualquier desequilibrio en el sector externo es la política comercial que si la pierden en un tratado de libre comercio sin límites sin restricciones bueno yo soy creyente pero no creo mucho en milagros económicos entonces nos quería solo rezar para enfrentar cualquier desequilibrio en el sector externo entonces Ecuador tiene que ser muy cuidadoso uno de los argumentos comunes que escuchamos en estos casos es que Colombia y Perú ya firmaron un acuerdo con la Unión Europea Colombia y Perú tienen moneda nacional un desequilibrio externo devalúan el peso devalúan el sol y corrigen ese equilibrio externo Ecuador no puede hacer eso Colombia y Perú ya firmaron un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos con todo respeto no tenían nada que perder ya con el acuerdo de la Unión Europea ya habían cedido mucho con los Estados Unidos nosotros tenemos mucho que perder entonces vamos queremos firmar ese acuerdo de cooperación y comercio con la Unión Europea pero para mutuo beneficio y saben que no estamos haciendo otra cosa que lo que hicieron ustedes Alemania para su desarrollo porque aquí se ha hablado contra el proteccionismo pero con todo respeto tengo que decir que los creadores del proteccionismo moderno son los alemanes Friedrich Litz economista alemán que se suicidó porque no le hicieron caso en sus teorías pero después sí recogieron esa teoría y ese fue el punto de inicio para el desarrollo industrial de Alemania ese es un punto clave en análisis de desarrollo y una de las distribuciones más recurrentes no hay que hacer lo que ya hacen los países desarrollados ahora que están en la frontera de la tecnología ahora que son los campeones en la competitividad tenemos que hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro grado de desarrollo relativo revisen la historia y verán que Ecuador en muchas cosas está haciendo exactamente lo que hizo Alemania para ser desarrollada y esperamos tener el éxito que ha tenido Alemania muchísimas gracias gracias